Un vaso lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Dame dos selladas por favor Mi dolor está intenso Y hoy quiero beber ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Ja, ay! Y seguimos conquistando A más corazones Pechito, tu pechito cruz Y todos Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse ¿Y dónde están las mujeres? Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¿Quieres que lo bailes? Y lo doce ¡Qué fácil es dar un consejo! ¡Qué fácil! Cuando no eres tú ¿Quién está sufriendo con el corazón destrozado? Y qué fácil es decir ¡Dilo! Súperalo Súperalo Cuando no es a ti Ayer en el lado ¡Y lo cantamos! Un paso lleno, por favor ¡Sálvame, amigo! Que voy a empezar a matar mis penas ¡Dame dos heladas, por favor! ¡Dos más! Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero un bebé Creo que fácil Qué fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti A quien engañaron Cuando no eres tú El que está sufriendo Que no sufres, amigo Mejor brindemos Con este vaso lleno ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, hermano! Aunque me pague Cervezas arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! Trina Toma Con este vaso lleno ¡Oh! Qué fácil es dar un consejo ¡Qué fácil! Cuando no eres tú ¡No sobras! ¿Quién está sufriendo Con el corazón destrozado ¡Incroporincense! Qué fácil es decir ¡Qué! Súperalo Súperalo ¡Súperalo! Súperalo Cuando no es a ti A quien engañaron ¡Lo cantamos! Un vaso lleno Por favor Un vaso lleno Que voy a empezar A matar mis penas Quiero olvidar Quiero olvidar ¡Dame dos heladas por favor! ¡Dos más por favor! Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero beber Y para mi amigo Y para mi amigo Johnny Corazón En el cielo Derrata tus bendiciones A todos tus seres queridos Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, sa, zapateadito Y para Javier Serpa Y Marta Vargas Muévete No seas así Muévete No seas así Muévete No seas así ¿Y por dónde están las mujeres? Sin tu grita Caderita Sin tu grita Caderita Sin tu grita Caderita Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así ¡Ahí! ¡Proyecto Chiquita! Alza la mano, quiero ver Levante la mano, quiero ver